Llegó la hora Y me embarga la emoción Viene ella, la maravillosa Ella es la comparsa de mi corazón Y el carnaval santo tomeño Es un solo grito, fonfón campeón Fuerza, batería, alegría, alegría Yo soy fonfón Brilló como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría, soy emoción Yo soy, yo soy fonfón Brilló como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría, soy emoción Del cielo, el cielo cayó Una estrella femella Que en la tierra se volvió rosa Que rosa, maravillosa En la noche santo tomeña Se vistió de carnaval Su lujo, pereza y alegría Su lujo, pereza y alegría Contradicional Y hoy la fuerza de su samba La volvió sensacional ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué bonita es? Siempre es lumbrante Para la fonfón Besando tomeño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué bonita es? Siempre es lumbrante Para la fonfón Besando tomeño Hoy me miré Hoy me miré En un espejo Yo me miré Como en la mitología Me vi tan linda Que me enamoré Como en la antigua Grecia Yo cultivo la belleza Soy majestad con corona real Con leche de cabra Me quiero bañar Soy majestad con corona real Con leche de cabra Me quiero bañar Yo voy Voy por los salones De Roma y de París La cosmetología Me hace muy feliz Tengo una virtud Vanidosa soy Porque el espejo me dijo Que más bonita Que yo soy yo Porque el espejo me dijo Que más bonita Que yo soy yo Yo soy Yo soy Fonfón Brillo como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Yo soy Yo soy Fonfón Brillo como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Del cielo El cielo cayó Una estrella Que bella Que la tierra se volvió rosa Que rosa Maravillosa La noche santo-tomenia Se vicio de carnaval Su lujo Su lujo Veneza y alegría Son tradicional Y hoy la fuerza Y hoy la fuerza de su samba A la fonfón De santo-tomenia Me miré Hoy me miré En un espejo Yo me miré Como en la mitología Que vi tan linda Que me enamoré Como en la antigua Grecia Yo cultivo la belleza Soy magenta Con corona real Con leche de cabra Me quiero bañar Soy magenta Con corona real Con leche de cabra Me quiero bañar Yo voy Voy por los años De Roma y de París La cosmetología Me hace muy feliz Tengo una virtud Vanidosa soy Porque el espejo Me dijo Que más bonita Que yo soy yo Porque el espejo Me dijo Que más bonita Que yo soy Yo, yo soy Yo soy Fonfón Vivió como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Yo soy Yo soy Fonfón Brillo como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Yo soy Yo soy Fonfón Brillo como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Yo soy Yo soy Fonfón Brillo como el sol Y hoy en la avenida Soy alegría Soy emoción Había Soy emoción Gracias.